¿Cuánto tiempo hemos perdido? Por lo menos la mitad Viendo lo podido no hemos querido evitar Con cuántas personas he llegado a tener avistad Las he amado y he querido y ahora dónde están Es lo que pasa cuando hay que subir la cuesta Con media vida cuesta, algo se queda atrás Y no me compares, no, yo no pierdo la cuenta Me la suda, las guarras, los putis donde tú te vas No buscabas a veces cuando lo encuentras Y si no lo valoras te dirán tú ya vendrás Otras se abres y te han cerrado la puerta No has perdido el tiempo si has amado de verdad Tenta aprovecharla porque la vida se gasta Amontonando plata hasta que un día les aplasta Decía sociedad aún no saber lo que cuesta Tan acostumbrados a llegar siempre a mesa puesta Esta vida se me escapa